El Perú ingresa a una nueva etapa de convivencia en estos tiempos de pandemia. En gran medida va a depender tan solo de nosotros salir bien librados de ella. El viernes pasado el Ejecutivo aprobó un decreto en donde se establecen las reglas de la nueva convivencia social. Por lo pronto ya vamos a poder circular los días domingo. Vamos a entrar a lo que se va a conocer como cuarentena focalizada, lo que en modo alguno significa que se haya levantado el estado de emergencia, que en teoría va a durar hasta el 31 de julio próximo. Así como en Lima y a partir del 1 de julio, en otras 17 regiones más se implementará la cuarentena focalizada. En estas regiones el toque de queda o la inmovilización social obligatoria será ahora de 10 de la noche a 4 de la mañana, mientras dure el estado de emergencia. En siete regiones del país, Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Ancash, que aún mantienen niveles preocupantes de propagación del virus, la cuarentena obligatoria se mantendrá con un toque de queda de 8 de la noche a 4 de la mañana. En estas regiones se mantiene la medida de inmovilización social obligatoria los domingos. Pero hablemos de aquellas regiones que, como Lima, ingresarán a un periodo más laxo de convivencia social. Según el decreto, en estas regiones la cuarentena obligatoria sólo regirá para los niños menores de 14 años, las personas que integran grupos de riesgo y los mayores de 65 años. Ellos deben mantenerse en sus casas por su seguridad y la de todos. Pero acá una excepción importante, teniendo en cuenta además la afectación que produce el encierro. Si sus padres o apoderados lo autorizan, los menores de 14 años pueden salir a la calle. Pero por espacio de una hora, en compañía de un adulto que reside en el mismo domicilio, a una distancia no mayor de 500 metros de su casa y manteniendo una distancia social de 2 metros con el resto de la gente en la calle. Ojo señores, en modo alguno esto significa un paseo familiar o mandar al menor de edad a comprar cosas a la bodega de la esquina. La recomendación es que sea un adulto con un máximo de dos niños. Un menor de edad, un menor de 14 años, solo, no podría estar circulando por la calle. Y tampoco es un momento en el que estamos considerando que es oportuno que ya las familias en conjunto y grupo salgan tanto con menores como adultos a circular de manera generalizada. Las personas que integran los denominados grupos de riesgo no deberían salir de su domicilio. Pero en caso vivan solos y no tengan quien los ayude, pueden salir de forma excepcional para la adquisición de medicinas, alimentos y servicios financieros. También, de ser el caso, para recibir atención médica urgente. Aquellos que no están comprendidos en las restricciones señaladas y que salgan a la calle en esta nueva etapa, ya sea para trabajar o adquirir algún bien o servicio, tienen que mantener las siguientes prácticas ya conocidas. El uso obligatorio de la mascarilla. El lavado constante de manos. Distanciamiento social no menor a un metro en cualquier espacio en el que se encuentre. El Ministerio de Salud, como sabes, está recomendando la utilización de los protectores faciales, que se han encontrado que también aportan un porcentaje adicional de protección. Es la única forma de que usted pueda acceder a bancos, centros comerciales, mercados, supermercados y bodegas. En todos estos establecimientos está permitido un aforo máximo del 50% de su capacidad. Y además no está permitido el ingreso de menores de edad. Hemos visto en algunos casos, digamos, personas que han intentado acceder a estos establecimientos junto con algún menor de edad. Y eso no es posible, porque obviamente en el caso de los menores de edad, la cuarentena se mantiene. La permanencia en los centros comerciales debe reducirse a la adquisición del bien. Evite las aglomeraciones. La idea es que puedan asistir, adquirir esos bienes que se requieren y regresar al entorno domiciliario. Por eso no es que se hayan abierto estos establecimientos, centros comerciales con motivaciones de recreación. Los trabajadores de las entidades públicas entrarán a laborar en dos tipos de horario. Aquellos que hacen teletrabajo tendrán un horario de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Los que trabajen de forma presencial lo harán de 10 de la mañana a 7 de la noche. Para evitar, digamos, sumar una aglomeración de personas, sobre todo en los medios de transporte, estamos diseñando una estrategia de inicio diferenciado de horarios de los trabajadores del sector público. De manera también indirecta le estamos diciendo al ciudadano que cualquier trámite presencial recién lo va a poder hacer a partir de las 10 de la mañana. Por lo cual no tiene por qué trasladarse por el medio de transporte público en esos horarios que son los de mayor circulación. Si bien las fronteras internacionales se mantienen cerradas, a excepción de los vuelos humanitarios, se prevé que en el mes de julio se reinicien los vuelos a nivel nacional, quedando aún al margen aquellas regiones donde la cuarentena social sigue siendo estricta. En julio también se prevé la reapertura del servicio en los restaurantes. Se está determinando que la distancia entre mesas en los corredores de acceso de las personas sea mínima de dos metros. Que entre mesa y mesa en donde no hay corredor de acceso sea mínima de un metro y medio. Es decir, adicionalmente a tener la protección, adicionalmente a los elementos de distanciamiento, adicionalmente a los elementos de, digamos, de limpieza, se suman elementos ad hoc a cada actividad. El escenario es sumamente complejo y representa un reto para todos. Según cifras que maneja la Universidad Norteamericana de Medicina Johns Hopkins, nuestro país ocupa el sexto puesto en casos confirmados de coronavirus. Y está en el puesto 11 a nivel de muertes. Las autoridades sostienen que la curva de contagios está bajando en algunas regiones, incluyendo Lima, fuera de las siete regiones donde las medidas estrictas se mantienen. Hay regiones del Perú donde el número de casos se está aumentando de manera importante con todos los efectos que ustedes conocen en otras ciudades. El segundo grupo son aquellos sitios donde todavía hay una actividad importante que incluye el Lima. Y finalmente tenemos sitios donde ya la curva pasó y estamos teniendo un número menor. Esos dos otros grupos no significa que se le está dando luz verde. Hay que insistir en que hay una responsabilidad personal, en que además cuando uno se equivoca y no se cuida, afecta a su familia, a sus padres, a sus hijos, a sus parientes. Se ha discutido hasta el hartazgo las razones por las cuales la cuarentena estricta no funcionó del todo, teniendo las peculiaridades de nuestra economía entre los motivos principales. Según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, la tasa de positividad a la infección es en estos momentos del 18%. Es decir, de cada 100 personas, 18 se contagian. En algún momento llegó a ser del 25%. El levantamiento de las restricciones puede generar una segunda ola de contagios, como ha sucedido en otros países y ciudades. El último caso, el del cantón de Anxin, muy cerca de la capital china, Pekín. Este domingo, medio millón de personas han sido confinadas en esta área geográfica ante un rebrote declarado grave y complejo por las autoridades. Siempre es una situación latente. Es decir, la posibilidad de un rebrote, todos los países del mundo lo tienen. Ni la China, ni Corea, ninguno de ellos se ha liberado de esto. Y por eso nosotros debemos hacer una clara invocación a la población. Lo que pasa es que, fíjate lo que pasa en Europa, no sé si has visto la televisión española e italiana, la gente está en la playa, como que no pasó nada, nadie usa mascarilla, van a todos los sitios, lo cual obviamente te pone en la condición de un rebrote. Yo insisto en que este es un tema que corresponde a una responsabilidad personal, familiar, pero también una responsabilidad de las instituciones de gobierno que tienen que hacer bien las cosas y rápido. En ese sentido y ante el nuevo escenario, Lima es un caso particular. ¿Lima realmente forma parte del grupo que experimenta una tendencia a la baja en lo que es el contagio del virus? Sí, pero en algunos distritos todavía es una cosa alta. Por eso es que el Colegio Médico siempre ha insistido en los cercos epidemiológicos. O sea que hay distritos donde claramente hay que poner todos los faroles, todas las ayudas, todos los sistemas de respuesta rápida. Hay que ir a las casas, atender a las familias, hacer el diagnóstico en la casa, dar tratamiento en la casa y vigilarlos por vía telefónica o por visitas periódicas. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, los críticos del gobierno podrían decir que estamos en una situación en que la política del gobierno ahora es el saldese quien pueda. Bueno, el gobierno ha desplegado todos los esfuerzos posibles para poder atender de la mejor manera una situación sui generis, no solamente para el Perú y para el mundo. Yo diría más bien que este es el momento en que todos y cada uno de los peruanos tenemos que tener la responsabilidad por el cuidado de nosotros mismos y de los demás. Una sociedad asfixiada por el encierro y la crisis económica vuelve de forma paulatina sus actividades en medio de la pandemia más trascendente de los últimos 100 años. Un riesgo latente, pero también una gran posibilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!